¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel amor, en cambio creyó en tu palabra. Y se hizo tu esclava, en un acto perfecto y de fe. Y hoy, quiero ser como ella, y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor. La fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor. La fe de María, para renunciar a mí, y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó, y hoy ella es nuestra reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo, en tu amor, quiero permanecer. Mostrado a tus pies, es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor. Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí, a mí, y entregarte mi vida. Dame la fe, Señor, la fe de María.